Que no se va, cuando el amor recorre afuera, me te pegue Quédate hoy, quédate siempre a despertar Quédate hoy, quédate hoy, quédate más Y si no puedes, quédate la realidad Canciones como Quédate más, Mía, Señora y Somos novios Fueron interpretadas por dos grandes de la música, Armando Manzanero y Francisco Céspedes Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar que por hoy somos los besos Si la ser más comentario, somos novios Es parte de la 29ª edición del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera Que se realiza en Metepec En donde los asistentes disfrutaron del espectáculo de Armando Unpancho Que tuvo como escenario la Plaza Juárez El encargado de abrir el concierto Fue el músico, compositor y productor musical mexicano Ganador de un Grammy honorífico por su trayectoria, Armando Manzanero Después de interpretar algunos de sus éxitos Llegó al escenario el también reconocido músico nacionalizado mexicano Francisco Céspedes Nominado a los Premios Oye en 2009 Fue así como la noche transcurrió Con el ánimo y la buena vibra del público Quienes disfrutaron de un concierto Que se fundió de maestría y romanticismo Sabes una cosa Te amo y te veneno Te quiero y te deseo Cariño, ven y déjate al mar Me deseas al cielo Por haberme conocido Por haberme conocido Me deseas al cielo Y le mando a las estrellas Lo bonito que es en ti Lo bonito que es en ti Cuando te conocí De Urbana Noticias Dios nos bendiga. Muchas gracias.